Turbosteps Presenta Reto de burpees, día 10 Advertencia, consulte con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios Hola amigos, hoy nos tocan 40 burpees Vamos a tomar aire, recuerda Mañana hacemos el descanso Y cuando regresemos del descanso Hacemos otras 40, ok? Muy bien Está fácil esto, si o no? Como lo llevan ustedes? Muy bien, tenemos que descansar, eso es Vamos a hacer un poquito de rotación Muy bien, buen trabajo Eso es, sacamos un puño a los lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a hacernos 10 más 1, suelto los brazos, voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahora golpeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahora lo voy a hacer por debajo 1, 2, suelto el brazo Me voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahora voy a subir un poquito los pies atrás Para calentar Eso es, mantengo movimiento Epa, respira y toma aire Buen trabajo Vamos a hacernos 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vamos por el frente Subimos un poquito las rodillas Mantenemos movimiento Recuerda, esto no es fácil No es fácil Pero es posible que lo hagamos Yo no sé si me voy a hacer 40 ¿Tú cómo lo llevas? ¿Estás firme, sí o no? Eso es Vamos a hacer saltos del payaso Vamos a hacernos 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a hacernos 10 más 1, 2, 3, 4, mantiene 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a hacernos 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y últimas 10 Mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Tomamos aire Y vamos a comenzar con la rutina Recuerda, son 40 que vamos a hacer hoy Y vamos a tener el día de mañana de descanso Y cuando regresemos Hacemos otras 40 Yo te subiré el video para que hagas otras 40 Toma aire, respira Concéntrate Tú puedes Vamos a hacer los 40 Burpees Dos flexiones de pecho Y salto vertical ¿Estamos firmes? Observame como yo lo hago Y tú me sigues conmigo Mantén mi ritmo ¿Estamos listos? Nos vamos Dos flexiones de pecho Subimos Llevamos una Dos Bien Tres Vamos Cuatro Cinco Seis Mantengo Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Veinte Debajo Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veinticinco Veintinueve Veintinueve Treinta Una Dos Tres Cuatro Veinticinco 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 Buen trabajo Ok Recuerden Mañana Es día de descanso Aprovechen para descansar Hola amigo Los invito a que se suscriban a mi canal Donde cada semana Estoy disponiendo nuevos videos Para que mantengan un cuerpo sano, saludable Y se mantengan siempre en forma Suscríbete ahora